Es viernes 2 de febrero de 2024 Anoche se cerró el periodo de fichajes en la ventana de invierno Un día más tuvo el Valencia para incorporar futbolistas Probablemente la competición buscaba eso Darle facilidades al conjunto de Mestalla para incorporar futbolistas Finalmente, todo y contar con 24 horas más de lo que estaba en un principio previsto El Valencia no incorporó ningún futbolista más allá de Peter González Se esperaba la presencia esta mañana en las instalaciones de la ciudad deportiva de Paterna Trabajando ya las órdenes de Rubén Baraja De Rafa Mir, el futbolista, estaba loco por venir a Valencia Pero le sucedió lo mismo que en el pasado verano El Valencia lo dejó tirado El Valencia lo dejó abandonado Al final, el conjunto de Mestalla no llegó a las cantidades económicas que pedía el Sevilla El Sevilla no aceptó más rebajas que las que ya le había dado previamente No llegaron a un acuerdo los clubes Y pese a que el futbolista presionó Pese a que el futbolista a última hora de la noche visitó las oficinas del Pizjuán Para presionar en su salida hacia Mestalla Acompañado de su padre El Sevilla no le permitió salir Y unos meses después de lo que le sucedió en verano Mir volvió a quedarse tirado por parte del Valencia Veremos si el futbolista espera al próximo verano Para insistir en su salida hacia el conjunto de Mestalla Pero ayer volvió a truncarse su fichaje Cuando a mediodía lo que el club filtraba Es que todo estaba cercano a cerrarse Y a partir de ahí se quedó Mir Y se quedó también Alberto Marí El delantero del filial Esperaba la resolución del caso Mir Para acordar su salida hacia el Real Valladolid Como cedido con ofertas de diferentes clubes de segunda división Desde el verano El Valladolid había cerrado con el Valencia La cesión del jugador Si llegaba finalmente Mir La negativa del Sevilla A dejar marchar a Mir Deja Alberto Marí A las órdenes de Rubén Baraja Por lo que resta de temporada Así que Con la incorporación de Peter González Que llega cedido desde el Madrid-Castilla Por lo que resta de temporada Más una opción de compra por el 50% De los derechos del futbolista Se cierra este mercado para el Valencia Se me olvidaba La salida también como cedido Desde la plantilla de Mestalla Hacia el Valladolid de César Tárrega Y en la vertiente social o política Nuevo enfrentamiento político Por el estadio De la avenida de Cortes Valencianas La alcaldesa de Valencia María José Catalá acusó ayer Alzó ella compromiso De mantener un comportamiento Incoherente Respecto a las fichas urbanísticas Porque defiende Que son las mismas que preparó El anterior equipo de gobierno No, no Manga ancha al INM No se va a dar ni al INM Ni a nadie En el intento de Valencia No se le da manga ancha a nadie Eso sería Prevalicar Cosa que no vamos a hacer En ningún caso Y sobre las fichas urbanísticas Deciros que son las mismas Fichas urbanísticas Que aprobó El Partido Socialista Y Compromís Las sacaron a exposición pública No hemos modificado Absolutamente nada Por tanto Sería bastante incoherente No apoyar sus mismas Fichas urbanísticas Vamos No hemos cambiado ni una coma Tardaron apenas unos minutos En contestar Compromís Y PSOE Que respondieron Y atacaron Catalán Mientras Compromís Anunció Que pedirá Una auditoría Sobre el coste Del nuevo estadio Y acusó La alcaldesa De querer responsabilizar A la oposición En este asunto El PSOE Pidió Que sea valiente Y transparente Vean Aquestes declaraciones De la señora Catalán Podemos confirmar Que es una alcaldesa Totalmente débil Amarrada a la extrema dreta Para poder gobernar Y ahora Que la extrema dreta Le dóna la esquena El que vol Es responsabilizar A la oposición De la seua Nula capacidad De gobernar Esta ciudad Per tant Demanaremos Una auditoría Sobre el cost Deste estadi Para que de esa manera Se puguen Aplicar Avals bancaris Que haya de depositar El Valencia Club de fútbol Per poder comenzar Este sobre Bueno Escuchar a la señora Catalán Emplazar al Partido Socialista A aprobar las fichas urbanísticas Pues yo lo que le quiero Emplazar a ella Es a dar la cara A dar explicaciones A reunirse A ser transparentes A explicarnos Que está negociando A puerta cerrada Con el Valencia Club de fútbol Y en segundo lugar A que sea valiente A que sea alcaldesa De esta ciudad Y a que le exija Al Valencia Club de fútbol Que antes de aprobar Nada Retire la demanda Que tiene interpuesta Contra los intereses De este ayuntamiento Por la caducidad De la AT Solo si es transparente Y valiente Con Peter Lim El Partido Socialista Nos sentaremos Palabras de Papi Robles Y de Sandra Gómez Respectivamente Y en básquet Ya para cerrar Este tramo Digamos informativo En el sprint Victoria en Euroliga Valencia básquet Se reencontró Con el triunfo En cancha Belalba de Berlín Al que derrotó Por 66 a 81 Los naranjas Siguen con opciones De clasificar Para la siguiente fase En el torneo Y sometieron a un rival Mediante Una lluvia De 13 triples Con un notable 45% De acierto Así hablaba Después del partido De esta victoria El técnico naranja Alex Mumru Era importante Empezar bien el partido Empezar serios Y creo que hemos empezado bien Aun con alguna pérdida En contraataque fácil Que ha sido más un regalo Que una pérdida De buena defensa El segundo cuarto Hemos seguido Manteniendo buen ritmo Tanto en ataque Como en defensa Y bueno Yo creo que hemos ganado Los tres cuartos Teníamos el partido controlado Hemos hecho un partido muy serio Era importante Estar muy concentrados Alba Hacía menos de una semana Había ganado aquí Estrella Roja Que nos había ganado Al mismo tiempo A nosotros Hace dos días Y era importante Hacer un partido serio Estar concentrados Y sobre todo Pues hemos dado tiempo También a poder rotar un poco Y que todo el mundo Estuviera en pista Y después del tramo informativo Llega el tiempo De la opinión De la mano De Manolo Montalta Cuando parecía imposible Hacer más el ridículo Meriton siempre tiene un escalón más Cuando parece imposible Tirar más por el suelo Y pisotear en nombre del Valencia Meriton todavía va un paso más allá El enorme ridículo Hecho ayer Con el fichaje de Rafa Mir Demuestra que el Valencia Está en las peores manos posibles En manos de su enemigo En manos de gente Que además de mentir Sin ningún rubor Al que haga falta Es capaz de culpar al que sea Ayer Volvieron al igual que en verano A echarle la culpa al Sevilla Cuando la realidad Y lo pudo comprobar El propio futbolista Cuando fue a las oficinas del club Es que el Valencia Cada vez que el Sevilla Se iba acercando A la mínima oferta Que hacía el conjunto valencianista Era el conjunto de Mestalla El que volvía a cambiar las condiciones Todo un bochorno Toda una vergüenza La que está pasando el valencianismo Por culpa de estos gestores Tanto los de aquí Como los de allí El Valencia Club de Fútbol Está en serio peligro De destrucción Mientras siga Lim Al frente Y desgraciadamente La cosa no parece Que vaya a ser corta Cuando se debería haber Incrementado el nivel de la plantilla Para llegar a Europa Porque llegar a Europa Sería meterte O darte Por lo menos La posibilidad De acudir A más ingresos La realidad es que Han vuelto a debilitar La plantilla Pese a que A la presidenta Dijo el día 14 de diciembre Que no saldrían Futbolistas importantes Al final Resulta que regalaron A Gabriel Paulista Y a Baraja A Baraja Se la han vuelto a meter Doblada Ayer al mediodía Una escenificación De cumbre Falsa En paterna Con Leijun Con Javier Solís Y con Miguel Ángel Corona Para tranquilizarle Decirle que venía Razfamil Cuando la realidad Es que parece ser Que en la mira del Valencia Nunca estuvo de verdad Apostar por el futbolista Todo un teatrillo Todo un bodevil Para intentar Calmar al entrenador Que había perdido A un futbolista importante Como era El defensa Gabriel Paulista Este es el Valencia Este es el Valencia Que hay desgraciadamente Abocado A continuar Cayendo A continuar En caída libre A continuar Autodestruyéndose Porque el enemigo Lo tiene Dentro Y sobre todo Porque tiene también Colaboradores necesarios Que permiten Que esto Ocurra Si el Sevilla Le cambiaba las condiciones Al Valencia Es tan sencillo Como que el Valencia Salga en una rueda de presa Y lo exponga El resto son Las clásicas Mentiras De Meryton Son culpables Los entrenadores Son culpables Los jugadores Son culpables Los políticos De que no haya campo Todos tienen La culpa Menos él Mientras que La auténtica Es realidad Y desde que están aquí Peter Lim Y sus muchachos El Valencia Continúa en caída libre Y camino A una muerte segura Y estos son los contenidos Que hoy podemos leer En plazadeportiva.com Por supuesto Un repaso A cómo cierra el Valencia Si con Senk Si con Senk O con Jarek En el eje central De la defensa Todo el repaso A lo sucedido A lo largo del día De ayer Con Rafa Mir Y el posible Once Con el que Rubén Baraja Puede afrontar Ese partido del sábado Ante el Almería Además Columnas de opinión La de Montalt El problema No es perder Y la de un servidor El muñeco De Vudú En plaza Granota Mario Lupión Da un repaso A lo sucedido En el tramo final Del mercado Para el Levante Unión Deportiva Llega Nicola Maras Cedido Al Levante Unión Deportiva Conocido de compra En caso de Ascenso Recordamos Que en la jornada anterior Rubén Bezo Se marchó A Olimpiakos En básquet El repaso A la victoria Del equipo masculino Ante el Alba De Berlín Y la previa Del duelo Que le espera Hoy A partir de las 9 de la noche Al equipo femenino En liga regular Ante el Casa de Monte Zaragoza La cantina El análisis De Fernando Miñana Con 40 años A la carrera Y 10 años Del circuit 5K Hoy la cantina Como todos los viernes En el apartado De Polideportivo Firmada por Fernando Miñana Además Todo el lío Político Que envuelve Al nuevo estadio Del Valencia Después de las declaraciones De los políticos En la jornada De ayer En definitiva Toda la actualidad Que afecta A los equipos De élite De Valencia Al Valencia Club de Fútbol Al Levante Unión Deportiva Al Valencia Basket Y un repaso A todo lo destacado En el mundo Del Polideportivo Este podcast Os recuerdo Que está disponible Cada mañana De lunes a viernes En Plaza Deportiva Y en las principales Plataformas De podcast Hasta Apple Podcast Ibox Spotify Google Podcast Y Amazon Music Desde aquí Os animo como siempre A suscribiros El Sprint